Ahora tienes que desgraciar. Catalina hará todo para recuperar a su hija. Eres mi niña, Mariana. Yo soy un narco traficante. Por las buenas. Agente Santana debería regresar a Colombia. ¿Qué es lo que quiere? ¿Mi placa? ¿Mi arma? ¿Es lo que quieres? ¿Chacarme de la arena? O por las malas. Te voy a sacar de esto. Te lo prometo, mi amor. Cuando regresé, ninguna de las dos se estaba ahí. Te lo sé.